¿Cómo estamos? ¿Hay por ahí gente? ¿O no hay gente? ¿Qué tal estáis chicos? ¡Hola! Hoy tenemos clase de pilates Pilates, pilaturrios Vamos a hacer clase En el que os he dicho Esto de por aquí Os he dicho que hoy vamos a necesitar Un cojín Un cojín que tengas por casa Que lo vamos a utilizar a modo de Pelota, como una pelota De fitball, bueno de fitball Como una pelotita chiquitita Y vamos a utilizarla En la clase de hoy ¿Me veis bien? Porque pone que no es posible Conectar con el chat, no sé ¿Me veis bien? Decidme por el whatsapp chicos A ver Que os lo voy a poner ya que estamos Estamos, estamos Ah vale, tenemos Vale, vale, vale Que es que como no pone aquí Nadie hola ni nada Y pone que no es posible establecer La conexión con el chat Pues ya me asusto Venga, pues cuando seamos 10 Asumo 7 Cuando seamos 10 Empezamos la clase Vamos a necesitar Como os estaba diciendo Cochoneta como siempre Un cojín que tengáis por casa Que la vamos a usar a modo de Pelotita Y las ganas de trabajar Y hacer un poquito Algo En la vida Hoy está lloviendo Así que venga Vamos a animarnos Un poquitín Venga Que suba alguna más Alguno más Para bingo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿No se puede hablar por el chat? ¿O qué? No podéis, ¿verdad? Parece que no Parece que no Venga Ya sube uno más Venga Esperamos Unos segundillos más Que empecemos Con dos minutos De margen Para que la gente Vaya empezando Que luego Siempre A ver Ahí estamos Muy bien Vale, vale Tara, ¿qué tal? Muy bien Esos almohadones Jolines Qué cacho salón Así sí se puede Así sí se puede Muy bien Muy bien Venga Ya somos 10 Vamos a empezar Venga Voy a ver Si dirijo bien Ahí la cámara Para que veáis bien Colchoneta Y venga Vamos a estirarnos Hoy vamos a calentar Hoy el cuadrupedia Dejamos el cojín a un lado Que ahora lo usaremos ¿Vale? Y nos vamos a cuadrupedia Como os digo Vamos a llevar Eh Manos a la altura De los hombros Abdominal Contraído Y desde ahí Vamos a llevar El lumbar Hacia abajo Metemos abdominales No lo dejamos salir Aunque estamos en esta posición Y exhalamos Y llevamos barbilla al pecho Mirándonos el ombligo Volvemos a coger aire arriba Exhalamos por nariz abajo Inhalamos Inhalamos arriba Exhalamos Metemos abdomen Cojo aire Suelto Cogemos aire Exhalamos Dos más Dos más Cogemos aire Exhalamos Último ya Cogemos aire Y exhalamos Mira Vamos a trabajar el cuello A sujetar el pelo Para que lo veamos bien Y vamos a llevar La misma posición Esta vez vamos a estar Con la espalda Totalmente recta No la dejamos arqueada ¿Vale? El abdomen Lo vamos a meter Completamente Ahí sujeto la camiseta Para que lo veáis Y vamos a llevar Barbilla Al hombro izquierdo Y al derecho Y según vayamos Calentando el cuello Vamos a intentar Ir un poquito más ¿Vale? Pero de primeras A ir calentando Despacito Lado a lado Inhalando Exhalando Inhalando Soltando Dos Cogemos aire Soltamos Y último Cogemos aire Y soltamos Mira Vamos a meter los dedos De los pies Hacia adentro Y desde ahí Con las rodillas dobladas Nos vamos a estirar Ligeramente Hacia atrás Y regresamos A cual Cogemos aire Exhalamos Cogemos aire Como siempre Lumbar recto Espalda recta Abdomen contraído Exhalamos Mira la cabeza Entre los brazos Y si ya podemos Inclusive Nos vamos Hacia atrás Todo lo que podamos Profundizando En la Posición Cojo aire Espalda recta Exhalamos Cogemos aire Soltamos Cogemos aire Exhalamos Y dos más Cogemos aire Exhalamos Y la última Cogemos aire Y soltamos Nos vamos a quedar ahí Vamos a mantener El pecho Lo más cercano Que podamos A nuestros A nuestros Muslos Y mantenemos ahí Respiro Cojo aire Suelto Rodillas Flexionadas Cojo aire Suelto Cojo aire Suelto Y una más Cojo aire Suelto Y volvemos A cuadrupedia Y descansamos Venga Nos vamos a sentar Encima de los Talones Y vamos a calentar Muñecas Que como hemos Trabajado ahí En cuadrupedia Puede que estén Ahora un poquito Tensas Así que las vamos A descansar Y a trabajar A un lado Y a otro A un lado Y a otro Y venga Cuello de nuevo A un lado Al otro Y relajamos Izquierda Y la derecha Izquierda Y derecha Y una más Y derecha Brazos Los cruzamos Y llevamos Por el lado Por el muslo Izquierdo Y por el derecho Cogemos aire En el camino Exhalamos Cogemos aire En el camino Exhalamos Suelta Cogemos aire En el camino Soltamos Una más Y descansamos Venga Pues empezamos ya Y nos vamos A tumbar Nos vamos a tumbar Poco arriba Espero que me veáis Bien los pies A ver Bueno Más o menos Espérate Vamos a hacer tijera ¿Vale? Subo un pelitín Para que veáis bien Cómo vamos a mantener De los dos pies Los vamos a mantener En punta Hacia arriba Y ayer El martes Hicimos Tijeras Hoy vamos a hacerlas Diferentes Mira Con los codos Hacia afuera La barbilla Libre Vamos a cruzar Las piernas Las piernas En punta Y estiradas Perdón Y los pies En punta Y si puedes Rodillas estiradas También Si no Vamos a flexionarlas Si eres De un nivel Un poquito menos Avanzado ¿Vale? Si no Estiramos ahí El abdomen El abdomen Está aprieto El lumbar Está en el suelo Pegado No se sube Y respiramos por nariz Soltamos por nariz Venga Tiernas en punta Deditos estirados Deditos estirados Del pie Cojo aire Suelto Cojo aire Suelto Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Y descansamos Estamos calentando las piernas Vamos a profundizar en este ejercicio Volvemos a tijeras Y esta vez Mira Vamos a cruzar y bajamos Y subimos Y bajamos Recuerda Lumbar En el suelo El abdomen No lo sacamos Cuidadito Porque aquí Enseguida va a querer el abdomen Salirse Y no lo tenemos que dejar Si quieres La cabeza La puedes mantener En el suelo Pero aquí va a intentar Todavía más Arquearse el lumbar Así que cuidado ahí Venga Cruza Cruza Arriba Bajamos Y arriba Y bajamos Y venga Descansamos Estiras brazos Estiras piernas Y ahora sí Dejamos ese hueco Entre nuestro lumbar Y nuestra Corchoneta Venga Vamos con el El cojín ¿Vale? Vamos a volver A trabajar Tijeras Y el cojín Imaginamos Que es siempre Una pelotita ¿Vale? La vamos a apretar Vamos a apretar Ese cojín No tiene mucha fuerza El mío por ejemplo No tiene mucha fuerza Pero nosotros Fingimos que la tiene Y apretamos bastante fuerte ahí Codos flexionados Y venga Cruzamos Subimos Recuerda Barbilla libre Bajamos Bajamos Subimos Bajamos Subimos Bajamos Aprieta Aprieta Subimos Bajamos Subimos Ya tiene que doler El lumbar El abdomen Perdón Bajamos El lumbar quieto Quería decir No que duela Al contrario Bajamos Bajamos Y nos vamos a quedar En el de abajo Nos quedamos Mantenemos Respira Tres Dos Uno Descansa Hemos tenido Pierna izquierda Encima de la derecha Vamos a cambiar Y mantenemos Tres Dos Uno Y descanso Aprieta Aprieta El cojín Venga Otra vez Izquierda Encima Derecha Quedo Tres Dos Uno Descanso Cambia Tres Dos Uno Descanso Dos de estos Venga Cambia Tres Dos Uno Descanso Último Ya Y Tres Dos Uno Y descanso Deja cojín a un lado Descansa Un poquitito Y ya Empieza a tener calor Así que me voy a quitar esto Estiramos Arqueamos Lumbares Y descansamos Ahí Un poquitín Nuestra Espalda Venga Pues seguimos con tijeras Mira De nuevo Recupera La posición del lumbar En el suelo Bien pegadito Brazos detrás De la cabeza Y vamos a estirarnos Y tiramos uno Y bajamos Y Suelta Y bajamos Las piernas estiradas Si puedes Si no Las dejamos Rodillas dobladas ¿Vale? Cada uno Ya sabe El nivel que cada uno tenga Respetando su cuerpo No Haciendo de más Tampoco de menos ¿Eh? Venga Cojo aire Suelto Cojo aire Suelto Cojo aire Exhalo Cojo aire Exhalo Y una más Cogemos aire Y soltamos Y descansa De nuevo Arquea el lumbar Descansa Volvemos a trabajar Con el cojín Mira Vuelves a llevarlo Atrás Vuelves a apretarlo Mira Los codos están flexionados Porque si los dejamos Estirados Y apretamos Vamos sin querer A subir los hombros Así que no queremos eso Lumbar de nuevo En el suelo Y subimos Bajamos Cabeza también Subimos Bajamos Aprieta Aprieta Subimos Bajamos Uy El abdomen Ya se nota Venga Venga Suelto Bajamos Activa Activa Y los brazos El pectoral El abdomen Las piernas Este trabajo Es muy De muchos músculos Del cuerpo Así que Cansa Pero venga No te conformes Con poco Conformate Cuando estés trabajando Bien 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 Vamos A dos Bajamos Y uno Arriba Y descansa Y relaja Deja cojín a un lado Estírate Ya largas Muy bien Venga Vamos a A llevar las rodillas Dobladas Y mira Desde ahí Vamos a llevar Pierna en punta Y vamos a diferenciar Posición neutra A posición Pilates Con la rodilla Hacia afuera ¿Vale? Vamos a mantenerla Ahí Si podemos Las manos Las vamos a dejar En forma de L Justo debajo De los glúteos Los codos Flexionados Y venga Vamos a hacer Un círculo Con la pierna Mira Ni se mueve El otro lado Ni la rodilla Está moviéndose Todo el contrario Anclamos El abdomen Apretadísimo ¿Vale? Lumbar Bien pegado A la colchoneta Y respira Coge aire Suelto Pies en punta Todo lo que puedas Estiras bien La pierna Vamos Inhalando Exhalando No movamos La otra Cogemos aire Soltamos Venga Venga Ese círculo Ni muy grande Ni muy chiquitito Estamos trabajando Abductor Abdominales Inferiores Y ya tienes que empezar A sentir el abductor Sobre todo Venga Cambia el sentido Inhalamos Exhalamos Aprieta Aprieta Abdominal No muevas El resto De tu estructura Inhalas Suelta Inhalas Suelta Vamos Tres Dos Uno Y venga Vamos a descansar Un poquito Y nos vamos Ahí A media mariposa O En la posición Del árbol Y descanso Si quieres Masajeo Inclusive Volvemos A trabajar Lumbar Bien pegadito Rodilla Hacia afuera Bla 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 Y venga Círculos Ahí medianos Ni muy grandes Ni muy pequeños Abdomen Súper apretado Respira Venga Abdomen Prieto Que se note Vamos Rodilla girada Rodilla girada Acuérdate Posición pilates Codos hacia afuera No me subas los hombros Ya sé que te digo un montón de cosas Pero tú poquito a poco ya verás que lo vas cogiendo si eres nuevo ¿Vale? O si hace poco que haces pilates Dieta abdominales Venga Vamos tres Vamos dos Vamos uno Y descanso Y volvemos a descansar ahí en media mariposa Masajeo un poquitín Y descansamos ahí Venga Seguimos trabajando en este ejercicio Y este Te lo recomiendo solo si no tienes problemas hoy que te duele el lumbar ¿Vale? Si te duele el lumbar vuelve a repetir el que acabamos de hacer Si no te duele Si no tienes ningún problema Vamos a subir Y vamos a trabajar mucho más glúteo Los abdominales igual Apretados Rodilla girada Y volvemos a trabajar aquí Intenta Distribuir El peso Por todo tu cuerpo Y que el talón en este caso Soporte Bastante bien la estructura sin moverse ¿Vale? Pero aún así Distribuimos el peso Que no solamente la pierna Izquierda en este caso Nos aguante Sino que todo Los brazos La espalda Todo Nos esté Sujetando No sé si me explico Cambia el sentido Vamos Si te duele el lumbar Recupera la posición anterior ¿Vale? En la que no estamos Ahí trabajando Con esa posición A lo mejor un poco incómoda Si tienes dolor hoy De lumbares Y descanso Y mira Vamos a estirar La rodilla Que teníamos doblada La llevamos al pecho Y llevamos codos hacia afuera Y la frente Hacia esa pierna Venga Pues vamos con la otra Igual Elevamos Rodilla girada Hacia afuera Y venga Intentando no mover el resto Distribuyo Distribuyo De nuevo Mi peso Por todo mi cuerpo Activa Abdominales Venga Venga Respirando Por nariz Soltando Por nariz El círculo No es grande Es un círculo Medianito Ni muy Muy chiquitito Ni muy grande Cambia el sentido Venga Te hablo Te hablo Para que no te duela O que te duela Pero estés ahí Atento a otras cosas Venga Venga Respira Inhalando Exhalando Tres Dos Uno Y descansa Volvemos a llevar Rodilla al pecho Y la frente Hacia ella Venga Nos ayudamos de ella Y si quieres un poquito de agua Como siempre Más o menos A estas horas Pues bebemos Un chupito Venga Vamos a hacer el rollover Y mira Vamos a empezar siempre Básico Vamos a cruzar Las piernas Y vamos a dar mucha fuerza A nuestros brazos Y vamos a subir Estamos en básico ¿Vale? Para aprender el ejercicio Y subimos Y bajamos Nada Un milímetro del suelo Que eleves el glúteo Me vale Bajamos Y arriba Y bajamos Aprieta los brazos Contra el suelo Arriba Bajamos Trabajas aquí sobre todo Muy bien Abdominal inferior Cojo aire Suelto Cojo aire Intenta no subir la cabeza La cabeza está En el suelo Subimos Bajamos Venga Cambia Y lo hacemos Nivel básico De nuevo Subimos Bajamos Aprieto Bajamos Arriba Bajamos Dos Arriba Bajamos Y uno Y bajamos Descansa Si te duele lumbares Vuelve a repetir este Que es fácil Yo creo Para todo el mundo Si no Venga Vuelves a cruzar las piernas Si no tienes problema Subimos Y bajamos Apretamos Abdominales Fuerte Fuerza En los brazos Y descansamos Cojo aire Cojo fuerza En los brazos Y bajamos Despacio Dentro de Lo que podamos Cada uno Es difícil el ejercicio Si no te sale Es normal Puedes descruzar Las piernas Si quieres E intentarlo Con las rodillas Sin cruzar Que es más complicado ¿Vale? Dos de estos Venga Exhala Bajamos Despacito Una más Y nos vamos a quedar atrás Cojo aire Y mantengo Tres Dos Uno Y bajamos Despacito Y descansamos Un segundo Llevamos rodilla Encima de la Derecha Encima de la izquierda Pues la vamos a cambiar ahora Venga De nuevo Arriba Una pierna Como siempre Nos va a salir Más fácil Que con la otra Cojo Fuerza Arriba Bajamos Despacio Dos Venga Fuerza Te puedes ayudar Si quieres Con colchoneta Arriba Bajamos Intenta no subir La cabeza Cuando bajes Último Y nos quedamos Arriba Quedo Tres Dos Uno Y bajo Y venga Descansa Relaja Este trabaja Muy bien también Los brazos Estás apoyando Fuerte Fuerte Los brazos Contra el suelo Y cuesta Y cuesta Bastante Subir Las piernas Ya te digo Que es un ejercicio Que puede costarte Y si te ves que te resulta demasiado difícil Prueba con el primero que hemos hecho ¿Vale? Y descansamos Eso es Venga Nos vamos a ayudar con la rodilla Que nos vamos a sentar Asentamos bien el coxis Mantenemos ahí la posición recta de nuestra espalda Y mira Vamos a llevarnos inclinados Hacia atrás Las manos Las vamos a mantener Debajo justo de las corvas Te lo enseño de frente Para que lo veas Mantenemos ahí ¿Vale? Nos subimos Mantenemos Y arriba Exhalamos Y arriba Coge aire Suelto Las rodillas Mira Están abiertas A la altura más o menos De tus caderas Suelto Cojo aire Estírate Exhalo Cojo aire Exhalo Cojo aire Exhalo Apreta abdomen Los destos Cojo aire Suelto Estira la espalda Y una última Y nos vamos a quedar atrás Bajamos Y venga Nos ayudamos un poquito Pero no nos agarramos completamente ¿Vale? Nos mantenemos con el abdomen Y quedo Codos hacia afuera Hombros relajados Y respiro Quédate Diez Nueve Si puedes bajar un poquito más Bajamos Ocho Siete Seis Si puedes bajar Otro poquito más Bajamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y venga Descansamos Enganchamos Codo contrario Frente La vamos a llevar A las rodillas Y relajamos Venga Pues volvemos a utilizar Nuestro Cojincito ¿Vale? Venga Volvemos a llevar La misma posición De antes Asienta bien Coxis Rodillas Rodillas abiertas A la altura A la altura de las caderas Colo flexionado Apretamos el cojín entre las manos Y nos vamos atrás Y arriba Cogemos aire Exhalamos Aprieto Y arriba Aprieto bien aquí Vamos Cojo aire Soltamos La espalda recta Inhalamos Cuida que el hombro no se suba Exhalamos Si te duele el lumbar No bajes tanto Quédate a la mitad Venga Exhalamos Cuida siempre Lumbares Y arriba Mira los editos de los pies No los subimos Cuando nos vamos atrás Todo lo contrario Están anclados Cojo aire Soltamos Cojo aire Exhalamos Aprieta fuerte 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 Venga Que se note ahí el brazo ya Nos vamos a quedar Y mantenemos Espalda muy recta Y quedo Diez Nueve Aprieto Ocho Si puedo Me inclino Un poquito más Seis Cinco Si puedo Un poquito más Cuatro Tres Dos Uno Y mira Descansamos Y llevamos el cojín A las rodillas Y nos llevamos Frente A ellas Y relajo Mira Balanceando A un lado Y al otro Y descansamos Eso es Venga pues nos vamos a tumbar Nos vamos a tumbar Y vamos a llevar Las rodillas abiertas A la altura De los hombros Manos debajo De las caderas En forma De L Y mira Nuestros círculos Ahora van a ser Más grandes Que los que hemos hecho antes Cuando estábamos En la posición de puente Vale Exhalamos Cojo aire Suelto Cojo aire Suelto 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 Trabajamos de nuevo Cuádriceps De nuevo El muslo interno Y sobre todo También Los abdominales Inferiores Exhalamos Exhalamos Respira por nariz Suelta por nariz Dos Uno Cambia el sentido Vamos Hacia adentro Esos círculos Medianitos Exhalamos Cojo aire Suelto Cojo aire Suelto Venga ya empezamos A sentir el muslo Seguramente Vamos Vamos No descontroles Cuando nos duele No descontrolamos Vale Podemos descansar Cuando estemos ya molestos Si queréis Pero no descontrolas No intentas hacer Muchísimas repeticiones Sin controlar bien El ejercicio Dos Y uno Y descanso Mira vamos a mariposa Vamos a llevar Plantas de los pies juntas Abrimos rodillas Dejamos estirar los brazos Arqueamos la espalda Y relajamos Y antes hemos hecho Una variación Del rollover Vamos a hacer Otra Mira vamos a Ayudarnos Pon las manos Detrás De nuestro Lumbar Y vamos a estirar Ahí las piernas Si te es demasiado Difícil Vuelves a repetir El que acabamos de hacer Ahora Abrimos piernas Y volvemos a hacer El círculo Que hemos hecho Arriba En ángulo De 90 Ahora lo hacemos Hacia atrás En paralelo Exhalo Las manos Y descansas Y descansas Y bajamos Y relajamos Rodillas al pecho Vale Enfeamos Y descansas Nos hemos llevado Manos detrás De la espalda Nos hemos sujetado Si eres más avanzado Tienes más práctica Vamos a llevar Vamos a llevar los brazos Ya al suelo Y nos vamos a sujetar Con ellos El truco está En darle Muchísima Muchísima fuerza A los brazos Para sujetar Nuestro cuerpo Vale Venga Nos vamos atrás Igual vamos a mantener Círculos No son grandes Un círculo Mediano Si yo puedo estar hablando Tú puedes respirar Digo yo Vamos Venga Puntas de los pies Respira Suelta Si te resulta complicado este Trabaja En alguno De los anteriores Que hemos hecho de él Cambia el sentido Vamos Vamos Ahí simplemente Trabaja súper bien Piernas Abductores Cuádriceps Abdominales La espalda La fuerza En los brazos Una más Y venga Doble rodillas Y nos vamos Bajando Despacito Despacito A la colchoneta Y descansamos A un lado Y al otro Eso es Venga Nos volvemos A sentar A tumbar Bien Y mira Vamos a llevar Brazo contrario Pierna contraria Estiro Y cambio Y cambio Barbilla libre Inhalando Exhalando Inhalando Exhalando Respira Suelto Cojo aire Suelto Tres Tres Suelto Dos Suelto Y uno Y suelto Y relaja Arquea Arquea Vamos con El cojín Volvemos a apretarlo Lo estamos Escachurrando hoy Venga Mira Volvemos a trabajar Piernas ahí Y las Y las Estiramos Estiramos una y la otra Perdón Y llevamos Apretados ahí El cojín Barbilla libre Codos hacia afuera Respira Respira Aprieta Aprieta Vamos Vamos Tres Dos Y uno Y volvemos a descansar Con el cojín En las rodillas ¿A que nunca pensarías Que con un cojín Pudieras sufrir tanto? Pues eso Relájate Venga Y vamos con el reto Que estábamos el otro día Hicimos un poquito del reto Hoy vamos a seguir Retándonos A nosotros mismos Venga Voy a situar bien la pantalla Para que me veas Ahí Y el otro día Ya dijimos Que adelantábamos Una pierna La izquierda Y la otra Ambas dos Perdón Las doblábamos Y manteníamos Brazo A la altura De Codo El codo Homero A la altura De la rodilla Y nos manteníamos Ahí con la mano Hacia adentro ¿Vale? Espera Creo que Me veis Mejor Ahí Ahí Ya hay Y la otra Mira la teníamos Por encima De nuestro lumbar De nuestro lumbar Y manteníamos Ahí Y simplemente Ya están En esta postura Estática Vamos a trabajar Muslo Glúteo Piernas Piernas Espaldabrazos Respira Descansamos Relajando Despacito Subiendo Y volvemos A cambiar Vuelves a llevar Mano por dentro Hombro A la rodilla Y brazo Por encima Y respiro igual Relajando Todo lo que pueda El cuerpo Dentro de La dificultad De la posición Que aunque parezca Que no Se nota ¿Verdad? Y descansamos Y relajamos Vale Pues el otro día Hicimos eso Y hoy Mira Si quieres Te puedes ayudar Con una colchoneta Uy con una colchoneta ¿Cómo estoy? Con una toalla Si no Enganchas Bien Nos vamos a ir Por detrás Mira la mano La vamos a llevar A la mitad De nuestro Muslo No al glúteo ¿Vale? No es esto Es aquí ¿Vale? Y volvemos A enganchar ahí Con nuestra toalla Mantenemos ahí Y estiramos Esta posición También Ideal Para estirar Lumbares Cuando nos duele Si nos duele mucho A lo mejor Esta posición No Pero para Darle flexibilidad Cuando No nos duela Tanto No tengamos Ese punto De dolor Es ideal Para eso Y descansamos Cambiamos Y lo mismo Por el otro lado Tiras Uy A ver Bueno Ahí Y mantengo Estiro Estiro Tengo aquí El hombro Intento llevarlo A La corva Por debajo De la corva Y mantenemos El estiramiento Respiro Y vamos Y vamos a descansar Un poquito De esa posición En cuclillas Posición que siempre 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 Os recomiendo Estar en cuclillas De vez en cuando Por casa Ideal Para Flexibilizar Rodillas Para que no nos duela Tanto el lumbar Así que vamos A descansar Un poquitín Y venga Vamos a intentarlo Ya Si puedes Sin la Esa toalla Que hemos Utilizado Y vamos A enganchar Las manos Por detrás ¿Vale? Repito No es esto Ahí ¿Vale? A la altura De la mitad De tu muslo Y mantenemos Si no puedes Engancharlo Correctamente Te ayudas Con algo Con un cinturón Con una toalla Con lo que tengas Por casa Y descansamos Y relajados Venga Descansa de nuevo En cuclillas Vamos a llevar El pecho Por entre Ambas Otras rodillas Y relajamos Ahí el lumbar Y vengamos Con el otro Adelantas Rodilla Y subimos Y una pierna Engancha mejor Que la otra Un brazo Engancha mejor Que el otro En este caso A mi me engancha mejor Y descansamos Venga Nos vamos Piernas cruzadas Suele ser Que si por ejemplo Tú Te duele el lumbar Y te duele Un costado O el otro El que te duela Cuando hacemos Este tipo de estiramientos Por ejemplo Te cuesta más Porque tienes ahí Agarrotado Esa zona Es normal Así que una Te puedes ayudar Con lo que tengas Por casa Un cinturón Una toalla Lo que tengas Y la otra Pues intentas hacerlo solo Que no te sale Ambas con la toalla Sin problema Y vas cogiendo Haciendo un cinturón Esto Esto Venga Hacia afuera Barbilla Mandíbula Sobresaliendo Bajamos Dos Arriba Bajamos Y uno más Quédate Y descanso Vamos a llevar El cojín Que ya que lo hemos Usado hoy Lo vamos a Volver a trabajar Con él Los estiramientos Lo llevamos a Cogido de los De los piquitos Y nos vamos Hacia atrás Y dejamos Que nada Que pesa muy poquito Pero ese peso Adicional Que nos estire Ahí el tríceps Mientras Que nuestra Barbilla Va a ir Hacia abajo Mira Te lo enseño De lado Para que lo veas Por si no me explico Bien Y mantenemos Intenta que El cojín No toque Tu espalda Lleva la barbilla Hacia el pecho Y mira Volvemos a llevar El cojín Hacia adelante Y arqueamos Nuestra espalda De nuevo Volvemos a repetirlo Por los piquitos Y tiramos De él Barbilla Hacia adelante Cuida que el hombro No se suba Ya sé que es complicado En esta posición Que pase Que lo dejemos Hacia abajo Pero inténtalo Y hacia adelante Arqueamos Eso es Venga y tal Como hemos empezado La clase Y vamos A un lado Con el Con el cojín Girándonos Exhalando Quedémonos Ahí Tres Dos Meta abdomen Uno Volvemos arriba Y cambiamos Gira todo lo que puedas Tres Dos Uno Que el codo El derecho El derecho en este caso Vaya lo más que pueda Hacia atrás Venga repetimos Exhalo Codo hacia atrás Hombro 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 no se sube Hombro no se sube Y tres Meta abdomen Dos Uno Y arriba Exhalo Y de nuevo Meta abdomen Quedamos Tres Dos Uno Volvemos Volvemos A llevarlo Hacia adelante Arqueamos La espalda Y arriba Y mira Lo vamos a llevar Detrás de la cabeza Entrelazamos Que te lo enseño Encima de él Y volvemos A bajar Y volvemos A abrir Abre pecho Abre codos Y abajo Un último Una última Abro Y suelto Venga ya Quita cojín Y vamos a hacer Tres respiraciones Inhalamos Suelto Dos Cogemos aire Suelto Y el último Cogemos aire Soltamos Muy bien Muchísimas gracias chicos Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias Ya sabéis Requisito Indispensable Que me digáis Quienes habéis estado Hoy en la clase Para veros Para jiparos Que si no Regaño Mañana no sé qué hacer Mañana Viernes Os apetece Algo de bailar Algo así Pero tendría que ser por zoom No puede ser por aquí Porque me lo Me lo capan Decidme Y si somos así bastantes Algún grupillo así Majo Hacemos algo ¿Vale? Y si no Pues lo dejamos de descanso Como vosotros me digáis Venga Nos vemos mañana Un besazo Gracias por estar aquí Y ya sabéis O selfies O nombre O presente Venga Hasta mañana Besito Chao 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 Chao